Hola a todos, hoy os traigo un maquillaje en... pues es un ahumado pero es en azul, es un poco diferente. Os dejo con el paso a paso, os recuerdo que al final del vídeo tenéis los productos utilizados y espero que os guste. Comienza aplicando una prebase de arroz por todo el rostro y un bálsamo para afinar los poros en toda la zona T. Aplico la base de maquillaje, hay que agitarla bien, es una tipo BB Cream, muy ligera. Y la aplico con una brocha redondita, esta es la Buffing Brush de Real Techniques. Veis que es una base muy ligera, pero unifica todo el tono de la piel, quitando pues todas las rojeces y demás lo unifica muy bien. Pero es muy muy ligera y es acabado mate. Paso a aplicarme el corrector. Lo difumino bien. Y paso a sellar el... todo el maquillaje con una borla. Y con polvo suelto. Pasamos a los ojos, voy a utilizar una prebase de párpados para que aguanten más tiempo las sombras y no me salgan pliegues a lo largo del día. Voy a utilizar una sombra azul intenso y la voy a aplicar por todo el párpado móvil. A toquecitos desde el centro hacia el interior, haciendo una especie de arco. Reservo un poquito la parte del lagrimal porque después voy a poner una sombra más clarita en esa zona. Con sombras marrones paso a hacer una transición de esta sombra azul hasta la ceja. Termino con una sombra clarita justo por debajo de la ceja. Paso el azul llegando bien hasta la cuenca. Voy haciendo las pinceladas hacia abajo para que vaya quedando bien integrado. Que no queden cortes entre los colores. Paso la sombra azul clarita, tiene mucho destello y la aplico en toda la zona del lagrimal y voy a difuminar hasta la mitad del párpado más o menos. Con el pincel de difuminar termino de fundir. La sombra que acabamos de aplicar. Utilizo un lápiz de tono similar para maquillar la línea de agua. Tono similar a la última sombra que hemos aplicado. Y con una de las sombras marrones que he utilizado, bueno con mezcla de las dos que he utilizado para hacer la transición, maquillo justo el borde de la línea de pestañas para que no quede un corte azul, sino que quede un poco integrado. Se va a mezclar las sombras con el azul del lápiz. Y así da profundidad a la mirada. Veis que el lápiz solo queda como muy marcado, pero difuminado queda todo más integrado en el ojo. Paso a rizar y maquillar las pestañas. Maquillo y fijo las cejas. Paso al rostro. Y voy a marcar un poquito las correcciones del rostro con un colorete oscuro en la zona del pómulo. Una brocha biselada. Paso al colorete. Voy a utilizar una rosita hoy. Por encima de donde hemos hecho la corrección suavemente. Llegando un poquito hacia la mitad del rostro. Voy a utilizar un iluminador con un pequeño destello dorado. Voy a pasar a los labios. Voy a utilizar un labial fijo y mate en color labio, bastante rosita. Así quedarían maquillados. La base de maquillaje de hoy es un ahumado, pero con colores distintos. En vez de marrones o negros, pues hoy con azul es bastante más intenso. Bueno, el serum de arroz que he utilizado es el de L'Occitane. El bálsamo para los poros es el Professional de Benefit. La base de maquillaje llevo utilizándola muy poquito tiempo, pero ya se ha convertido en una de mis favoritas. La verdad es que es estupenda. Es la de L'Oreal Nude Magic. Es un tinte, realmente tampoco es una base de maquillaje. Es súper ligera y lo que hace es que unifica el tono de la piel sin aportar tampoco una cobertura excesiva. Y es que queda como fresca. Cuando te la aplicas es como si fuese agua. Realmente está como muy fresquita, pero después el acabado es mate y aguanta muchísimo el tema de los brillos y demás durante el día. O sea que una recomendación que yo la llevo probándome un poquito, además es una base low cost, cuesta 12,50 o algo así. Y bueno, me está gustando mucho, mucho, mucho. Para maquillar he utilizado los polvos universales de Chanel en el tono 25. El corrector que he utilizado es el Fit Me en el tono 20 de Maybelline. Como prebase de párpados he utilizado la de Nars. Hoy iba a realizar un maquillaje con sombras de Nars y me gusta utilizar la misma prebase que estas sombras. Como es todo así como de mucha calidad y demás, pues me gusta utilizarlo junto. Las sombras han sido, la azul oscura se llama Outer Mail. Es una sombra impresionante el color que tiene. Es de Nars y la azul clarita también es de Nars. Y se llama Tropic. Tiene muchísimos destellos pero es muy difícil hacerlos aparecer en el maquillaje. Se podría hacer con una prebase especial que agarrase los pigmentos, pero para hoy la verdad es que prefería más el color que el destello en sí. Pero mirad que pasada. Es preciosa. Para las sombras de transición he utilizado la paleta Naked Basics de Urban Decay. Y he utilizado las sombras Faint, Naked 2 y Wash. Esta es la que iba ya justo debajo del arco de la ceja. Y estas dos son las que he mezclado para difuminar un poquito el párpado inferior. El riz a pestañas que utilizo es de Kevin O'Coin. Y la máscara de pestañas que he utilizado es Better Than Sex de Too Faced. Es de mis favoritas, hace unos pestañones increíbles. Y este es el cepillo que es, como veis, bastante grande. A mí me encanta. Para maquillar las cejas, como siempre, el Brow Things Dark de Benefit. Con el pincel que me parece un más de este pincel, el 274 de Make Up For Ever. Es estupendo porque viene el gupillón y el pincel todo en uno. Para sellarlas utilizo Brow Drama de Maybelline. Para hacer el marcado del pómulo en tono oscurito es el colorete de NYX en el tono taupe. El colorete que he utilizado es Deep Throat de NARS. Como iluminador doradito de Urban Decay. Realmente es un bronzer, pero es un bronzer muy suave, el tono Gilded. Entonces yo lo utilizo siempre como iluminador encima del colorete. Le cambia un poquito el color, pero aporta una luz dorada muy bonita que me encanta. Y por último, como labial, un Cream Lip Satin de Sephora. Y este es el número 5. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!